Queremos agradecerte por ser parte de nuestro movimiento. Gracias a tu donativo mensual, nos ayudas a cumplir nuestras metas. Sin tu ayuda, no podríamos llegar tan lejos. Eres una parte muy importante de Special Olympics México y valoramos cada peso que nos donas. Gracias a tu gran apoyo, hemos logrado continuar nuestros entrenamientos, tener uniformes, material deportivo y asistir a las ferias de salud. Gracias a ti, hoy somos mejores personas. Special Olympics México nos ayuda a tener una mejor calidad de vida y poder ser parte de nuestra sociedad, impulsando nuestras capacidades, pero esto no será posible sin ti. Gracias. 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 Mil gracias. Gracias. Gracias por ayudar a más de 35.000 personas con discapacidad intelectual en México. Eres único. 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 Tu donativo contribuye a la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual. De corazón. Gracias. Gracias. Me dije que cubrí. Gracias. 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 Gracias.